Mi nombre es Sofía, soy de Canarias, España. Mi actividad favorita, yo creo que fue el voleibol, me gusta mucho el deporte y aquí jugamos con mucha gente de diferentes sitios y pues me gusta, ¿no?, como socializar. Pues me gustan mucho las casas, son súper bonitas, lo que es la cultura, la arquitectura es preciosa, las calles son súper bonitas, está todo conservado súper bien, precioso. Las clases son bastante dinámicas, están geniales y aprendes bastante. Los profesores empatizan un montón, son súper buenos, la mayoría son nativos, por lo que tienes que hablar de inglés con ellos. El personal en general es maravilloso, nadie te mira con malas garras ni nada, tienes médicos, la gente del comedor súper bien también, súper amables, yo no tengo ninguna queja, ni nadie conozca, tiene ninguna queja, volvería siempre, es más el año que viene, quiero volver al campamento, es que me ha encantado, son dos semanas, las mejores del verano.